Música Bueno, pues para nada que ver el sábado Sin subir videito Vamos a echar aquí un rol por el centro histórico Les voy a dejar unas tomas del ángel Otras del palacio del gobierno Vamos a echar una banderilla Unas tomitas ahí de la catedral Por último vamos a darnos un rol ahí por la Quinta Gameras Que no la conocemos bien por dentro Así es que, arre lulú Música 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 Es una parada de regla Si viene la Libre es Y ya es una tremenda banderilla Hay varios locales Pero los que nos gustan a nosotros Son las de Liber Pizza Es que Atacarle Música 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 Pero qué tal amigos Ahora para terminar nuestro recorrido Vamos a dar un pequeño vistazo En la Quinta Gameras La cual fue Es un edificio de Estilo Art No bird Fue he mandado a hacer por el ingeniero Manuel Gameros para su esposa. Su construcción comenzó en 1907 y terminó en 1910, pero lamentablemente esta historia de amor no terminó bien, ya que la esposa del ingeniero se enamoró del arquitecto encargado de diseñar esta maravilla. 1926 fue adquirida por el gobierno del estado y desde entonces ha tenido varios usos, desde oficinas de gobierno, así de hospital, estaciones de radio, entre otros usos. Actualmente es el Centro Cultural Universitario de Lahuach. Por último, por respeto al museo, no podemos grabar adentro, es que únicamente les voy a mostrar unas imágenes para que vean lo hermoso que está por dentro. Tiene varios muebles antiguos, tiene unos vitrales, entre otras cosas antiguas que les aseguro que les va a gustar. Así que, ¡Arre! ¡Gracias! 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 Bueno, pues fue un pequeño videito así, nada más por encima, para que conozcan un poquito de mi tierra. Espero que les guste el video y nos vemos a la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.